A pesar del dolor y la tristeza que inunda el Ecuador, también existe la esperanza, pues gracias a la invaluable labor de rescatistas, voluntarios, bomberos y policías, decenas de personas han sido encontradas con vida después de permanecer horas debajo de las ruinas. Afortunadamente hemos podido tener éxito en algunos rescates, se ha podido darle la posibilidad que los familiares puedan encontrar a sus familiares más queridos y no que pensemos que van a estar por ahí desaparecidos. Entre las comprobadoras historias se encuentra el rescate de Pablo Mordoba, administrador del Hotel El Gato. Este ciudadano fue encontrado tras una llamada telefónica que logró realizar a su familia, estando bajo los escómodos. La hazaña llenó de gozo a los rescatistas y al país entero. Terminamos tres frentes de entrada, ingresamos por los tres hasta que lo pudimos localizar. Este es el pago a nuestra labor, no hay dinero que se compare con lo que nosotros sentimos de corazón, de poder sacar a alguien vivo debajo de los escómodos. Otro milagro fue el hallazgo de dos menores de edad, quienes permanecieron más de 24 horas cubiertos por cemento, sin alimento ni agua. Este manavita también puso fin a su angustia después de que su hermana y cuñado fueron encontrados con vida. Muchas gracias a ustedes que le íbamos a encontrar, los felicito a ustedes por apoyarnos bastante. Estos momentos de insuperable alegría han sido posibles gracias a la labor realizada por los rescatistas, quienes desinteresadamente han puesto su corazón, empeño y vasto conocimiento en cada operativo con el fin de salvar vidas. Nosotros en este caso hacemos lo que es una técnica de llamado y escucha, donde todo el mundo hace silencio para escuchar si es que hay algún gemido o hay algún grito o hay algún golpeteo. En base a eso nosotros localizamos a la víctima y procedemos a hacer todo el trabajo hasta salvarle a la persona. Venimos 17 personas, entre ellas venimos especialistas en búsqueda y rescate en espacios confinados, búsqueda y rescate de estructuras colapsadas, así como también personal especializado en maquiales peligrosos y también personal técnico en urgencias médicas. Historias como estas demuestran que la fe, la esperanza y sobre todo la unión son herramientas esenciales para alcanzar grandes conquistas en medio de la adversidad. Gracias por ver el video.